Hoy vamos a echarnos otra partidita del nuevo DLC ruso, hasta el momento Voy en números negativos porque me han ganado más de lo que he ganado yo Pero no he jugado tanto, como que no me he adaptado bien a los mapas y así Como que ya cuando te lo sabes, y también el arma que cambié de clase estaba yo en médico Ahorita estamos en apoyo, pero con esta arma que casi no me gusta, es muy rápida pero muy precisada Y ahora que yo también estoy No soy tan bueno con esta arma Tenemos que matar varios, además que el caballo, yo pensé que había matado al tipo Ayer, bueno, si fue ayer la, 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 de la, la otra campaña que subí, este, márcalo Cuidado, una metalla ahora Este, como que si me cansé de, de ir perdiendo y así, por eso cambié de, de arma de estilo Veo que nos paran de la espalda Pero hoy no me pienso así, hoy me voy a apuntar con, con esta clase Pero hoy no me pienso así, hoy me voy a apuntar con, con esta clase Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tomamos el objetivo Recuerden el objetivo Por aquí se mueve Aquí está Porque no le doy ni un elefante con este arma No le doy ni un puto No le doy ni un mar prepodar No me donuts Chao, mi lotero raft que encuentro Vamos a ver si en el intento por D, B, ay. Hasta el otro. Se están flanqueando. Ven, ven, ven. Hay uno aquí en la casa. Me equivoqué. Vamos a ir por aquí. Uy, me salió sin querer. Es muy puto. No se ve nadie, vámonos de aquí. No puede ser, está cayendo D. No pesamos por D. Creo yo que sería lo indicado. Perdimos el maldito tanque, ¿eh? Es un maldito tanque, ¿eh? Voy a dejar aquí unas minas. Voy a dejar aquí unas minas. Por... Hay que... Protegirse. Estamos defendiendo el objetivo. Tienen harto esas cimas. Tienen harto esas cimas. Parece que ya está, pero... Vamos a ir. Vamos a ir a Puyo para... Completar la clase. A ver. Se está perdiendo ahora. Vamos a ir a Puyo para... No, vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí, ¿no? No, vamos a ir por ahí. No. ¡Hijos! Nomás pude con uno. Esta partida si esta mas cerrada Un punto voy a estrenar Nos quitaron, ¿eh? ¡Capturamos este objetivo! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Allá! ¡Un doctor enemigo! ¡Hijo de su madre! Tomamos el objetivo, ballena. ¡Uy! Tengo un rol de espalda, tengo un rol de espalda. ¿Qué es eso? ¿Es un ataque? ¿Es un ataque? No le di. Hay que movernos de aquí, movernos de aquí, movernos de aquí. ¡Nos movemos, nos movemos, nos movemos! ¡Hijo de su madre! Ya nos dieron la vuelta. Parece que seguiremos esta partida en números rojos, pero yo creo que es eso la desorganización. Si vamos por C, como corresponde. C, como corresponde. No, 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 no. No, no. ¡Y, qué es eso! No sé, puedo ser por mí. ¡Captura en ese objetivo! Y los cámaras. Hijo, qué fea arma. Tiene muchísimo retroceso. Hemos perdido el objetivo dragón. ¿Qué perdimos de? No puede ser. ¿Cómo nos...? Se nos metieron en la cocina. ¡Más allá! Lo maté con gas. No puede ser, ¿cómo nos quitaron té? Hijo, no lo puedo creer No me gusta esta arma No, no, no No, no, no No, 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 no Tenemos que tirar la casa completa Para que salga el lugo Tomamos el objetivo dragón ¡Hemos tomado la posición! ¡Buen trabajo! ¡Ay cabrón! Me siento ¿Estás derrumbando la casa? Ahora sí, vamos por... ¡Vamos! ¡Hay que capturar este objetivo! Voy a ver toda la orilla del mapa Ya lo tenemos derechito ¡Bien, bien! ¡Aquí yo tengo cautela! Por ahí hay un cabrón con mortero ¿Qué no nos está haciendo aquí en el país? ¿De aquí? ¿Dónde están? Los pinches veo Y no Allá hay un soldado en el asalto del enemigo ¡Aquí está! 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 ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Me vieron, me vieron! ¡Me vieron, me vieron! ¡Vi un doctor! ya perdimos, eh se da un dedo, se ataca, se va pinche me veo, me veo, me veo me veo, me veo es uno de sus exploradores ahí está, ahí está Seguro de generar a las pinches, no es nada. ¡Ya murieron! ¡De nuevo! ¡Donde! 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 ¡Tienen médicos! ¡Médicos! ¡Médicos! ¡Maldiciones! ¿Cómo nos van a dar amor la casa? Nos están dando una palencia aquí ¡Oh! ¡Llera mucho! ¡Médicos! 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 ¡Ya se fue! ¡Médicos! ¡Médicos! ¡Br Hoy! ¡Tenemos un trem blindado el camino! Un plato círculo ¡Dios! ¡Usted estáürado! ¡Así va el camino! ¡Atenidos! ¡Soy lanzando una granada! ¡Oh, que la cansan! Me agarró palazos. Y otra vez vamos a seguir con los números negativos. ¡Capturen el maldito objetivo! Creo que es con esta. Vamos a meterlo aquí. No hay nadie. Y vamos a meterlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Está en él! ¡Hola! ¡Ya llegó nuestro tren blindado! ¡Aquí va una granada para... ¡Ah! ¿De dónde? ¡Chale! Y así nos la pasaremos hasta que lo logremos. Bueno, el desafío. ¡Uy, joder! No hay que hacerlo, mejor. ¡Esto es lo que pasa! ¡Nos vemos! ¡Hasta una! ¡No se usan los vehículos! ¡No está suave! Hijo, no lo veía. Vamos a tener que hacer esta. Esta arma, el desafío de esta arma, pero al otro lado. O sea, es decir, voy a jugar este, ¿cómo se llama? Cuidado, un doctor. No le he pillado un poco a él. O sea, voy a jugar operación. Vamos hacia arriba. Vamos a jugar el límite del mapa. Sentinela a la vista. Es uno del enemigo. No. 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 No, no. No. Vamos hacia atrás. Tengo una pinche granada. Uy, me asomto ese güey. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Agachando de a poco, agachando de a poco. Voy, voy, voy. Y una ametralladora. ¡No puedo hacer esto solo! ¡Cúbreme! Estamos perdiendo. Esto se va a acabar y seguimos en números rojos en el nuevo DLC. Oh, ¿qué pasó? Oh, mato con el martero. Ok, creo. No me preocupes 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 Muerto Se te ha roto otra vez Y asi seguimos El otro mapa en otra ocasión Gracias